Apenas para las señoras, ya que así sabieron. Oye, ¿cómo te llamas? Oye, es el alumno de la gimnasia. Ajá, los dos son alumnos. Ahora se da clases en una... Sí, se le anota. No, no, la palabra clave es que los invito a que vayan a la academia de esos muchachos. Sí. Muévelo en Palmares. En Palmares. Todos son teólogos con su propia academia. ¿Cuál es el número de la academia, muchachos? Claro, para invitarlos a todos, el mismo es 88-00-6372. ¿Qué fácil, 8 veces? 88-00-6372. Perfecto. Muy bien. A la orden. No, es mucho gusto. Qué bonito, ¿ah? Don René, un placer inmenso estar por acá contigo también.